El llamado a paro es una de las proclamas de grupos populares en demanda de obras y mejoría de servicios públicos para la región del Cibao. Sin embargo, los choferes que viajan a esa zona solo se detendrían si la institución a la que están afiliados le brinda apoyo. Aquí el jefe de aquí nos da orden de apoyar huelga. Aquí, de que amaneca estamos trabajando de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Aseguran que seguirán en las calles transportando pasajeros en su trabajo cotidiano, porque entienden que la proclama de este lunes tiene un matiz político. Los grupos populares que convocaron a paro para este lunes exigen al gobierno la terminación de escuelas, mejorar el suministro de agua potable y los servicios médicos. Además, la construcción de hospitales y otras obras que según ellos están paralizadas. Pero algunos huagueros califican la convocatoria como una presión política. Juan Laurencio, RNN.